Por su parte, la guerrilla del ELN no se ha adjudicado a los atentados en Bogotá y reaccionó hoy en su cuenta de Twitter ELN y un al piso rampal luego de conocerse las capturas de estas 15 personas supuestamente responsables por los hechos de la semana pasada aquí en Bogotá. Ahí está entonces el tuit que acaban hace algunos minutos de trinar la guerrilla del ELN y dice ante la incapacidad para golpear al ELN de nuevo arroba Juan Manuel Santos, recurre al viejo truco de las capturas masivas o falsos positivos judiciales. Y representantes del Congreso de los Pueblos de Organizaciones de Derechos Humanos rechazaron las detenciones realizadas a los presuntos implicados en los atentados perpetrados en días anteriores aquí en Bogotá. Las capturas fueron señaladas como falsos positivos, pues siete de los implicados serían líderes estudiantes, líderes comunitarios y además periodistas. Como falsos positivos y un sistemático montaje contra líderes de procesos sociales fueron señaladas las capturas realizadas por parte de las autoridades quienes al parecer serían los responsables de ataques terroristas en la ciudad. El gobierno se comprometió públicamente el fin de semana a dar resultados, no lo hizo y sin embargo muestra de ello, lo que está sucediendo es muestra del desespero del gobierno por dar resultados frente a la seguridad de la ciudad. Lamentablemente esos resultados están nuevamente involucrando a esas personas del movimiento social. Se trataría de siete de los 15 capturados por quienes estas organizaciones reclamarían y denunciarían que existió maltrato y violencia en sus detenciones. Estamos exigiendo el debido proceso para las personas capturadas y que no sean condenadas anticipadamente como lo están haciendo los medios de comunicación y el gobierno nacional que parece tener más información que los mismos investigadores que llegaron a las casas de los compañeros. Exigen del gobierno nacional garantías para la participación política y reclaman que las detenciones arbitrarias no acallen la voz de los movimientos sociales. Lo que queremos prevenir en este caso es que el gobierno colombiano no vincule a líderes sociales con la responsabilidad de actos que lo decimos hemos rechazado y que no dudamos que estas personas son inocentes y que no tienen nada que ver con esto. Denunciaron a su vez que la Fiscalía General de la Nación tiene 13 mil demandas administrativas por errores judiciales en casos de falsos positivos, comprometiendo más de 27 billones de pesos del presupuesto del ente investigador. Fiscalía General de la Nación